oriente está repleto de clásicas leyendas urbanas con un giro aterrador pero has escuchado algunas de estas historias bienvenido a watch mojo español hoy veremos nuestro top 10 de las leyendas urbanas japonesas más escalofriantes antes de comenzar publicamos contenido nuevo todos los días asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones de nuestros vídeos más recientes para esta lista daremos un vistazo a las leyendas urbanas más escalofriantes que involucran a criaturas rituales o escenarios del folclore del país del sol naciente número 10 gashadokuro o esqueleto hambriento gigante se dice que está hecho de los huesos de la gente sin enterrar que ha muerto de hambre o en la guerra el gashadokuro siempre está hambriento se oculta en el bosque en la noche donde puede mezclarse con los árboles esqueléticos y ataca a los transeúntes desprevenidos de acuerdo con los mitos la única advertencia de que está siendo acosado por uno de estos esqueletos gigantes es que las víctimas repentinamente experimentan un zumbido en los oídos si eso sucede asegúrate de salir corriendo de ahí se dice que son invisibles e indestructibles y la única protección es un encantamiento shinto número 9 nure onna o la mujer serpiente de acuerdo con el folclore japonés esta mujer tiene fama de atormentar las costas y atrapar marineros y nadadores antes de matarlos y succionar la sangre de sus víctimas con su larga lengua atrae a sus víctimas con un pequeño bulto que asemeja a un bebé si la víctima se ofrece a cargar al bebé los deja sobrevivir si intenta deshacerse de él el bulto se hace increíblemente pesado y son incapaces de escapar en otras historias ella sólo quiere lavar su larga cabellera en paz y ataca a quien sea que la interrumpa así que ten cuidado número 8 túnel kiyotaki es considerado como uno de los lugares más hechizados y malditos en japón existen numerosos rumores alrededor del túnel incluyendo su extensión encontrado en la prefectura kyoto se dice que es de 1456 pies de largo el equivalente a 444 metros y el 4 es un número de la mala suerte en la tradición japonesa pero también dicen que su longitud varía dependiendo de la hora del día a veces es más largo y otras más corto además se dice que tiene un espejo peculiar en su interior si te miras en ese espejo tendrás un vistazo de tu propia muerte número 7 tenome esta criatura sirvió de inspiración para una de las criaturas más memorables en el drama fantástico de 2006 fans labyrinth el hombre pálido esta criatura horrenda conocida como tenome proviene de la tradición japonesa su nombre significa ojos de mano u ojos en mano y la leyenda cuenta que un anciano ciego fue golpeado hasta la muerte por unos matones en su lecho de muerte deseó poder haberlos visto para saber quiénes fueron deseando tener ojos en sus manos debido a su ira regresó como un fantasma con ojos en sus manos y ahora asesina a quien le pongan los ojos encima número 6 infierno de tomino qué tal si las palabras mataran bueno aparentemente estas lo hacen la leyenda dice que hay un poema llamado el infierno de tomino en la misma línea de the ring una acción aparentemente inofensiva con un objeto cotidiano podría ser mortal si lo lee en voz alta una desgracia terrible le sucederá al lector como una lesión una enfermedad o hasta la muerte la mayoría de las versiones en línea del poema son habladas por medio de un software ninguna palabra del poema es considerada segura para ser leída en voz alta incluso en la era digital estas historias se sienten muy poderosas porque bueno para qué arriesgarse número 5 gozu o cabeza de vaca esta leyenda urbana también trata sobre literatura maldita supuestamente descubierta en el siglo 17 se dice que es la historia más escalofriante jamás escrita y que cualquiera que la lea se morirá de miedo en esta era hay múltiples relatos de la historia pero sólo en referencia a su notoriedad y eso es demasiado horrible como para repetirla de acuerdo con la leyenda se destruyeron la mayoría de las copias pero aún quedan algunos fragmentos se dice que una maestra de primaria accidentalmente les leyó un fragmento a sus alumnos causando que varios sufrieran ataques y que el resto entrar en pánico número 4 la maldición de la habitación roja esta es de la edad moderna la maldición de la habitación roja trata sobre una ventana emergente que aparece en la computadora de la víctima este pop-up pregunta te gusta la habitación roja e incluso si cierras la ventana sigue apareciendo una vez lanzada la pregunta el desafortunado usuario de internet morirá y su habitación quedará teñida con su sangre comenzó como una animación de flash simple e inquietante pero la leyenda se hizo famosa cuando se ligó a la muerte de satomi mitarai de 12 años quien fue asesinado por un compañero de clases en un salón vacío número 3 akamanto y aomanto capa roja capa azul en japón hay ciertos gustos por los fantasmas de retretes está hanako san quien atormenta baños escolares y kashima reiko pero dicen que cuando escuches su historia completa te aparecerá un mes después así que dejémoslo ahí pero de todos los espectros de sanitarios este es el peor acá o aomanto usualmente atormente el último retrete en un baño público si lo usas una voz te preguntará si quieres el papel rojo o el azul los resultados varían pero una versión común dice así si dices rojo te rebanará la nuca si dices azul te asfixiará hasta la muerte para sobrevivir a este fantasma asesino no aceptes ninguna opción y no pidas otro color porque el fantasma te enviará al inframundo número 2 te que te que esta leyenda urbana cuenta que una niña fue arrollada por un tren en su camino a casa partida a la mitad ahora temoriza lugares como cruces de vías de ferrocarril y escuelas gatea con sus manos como garras afiladas hasta el hueso por los años que se ha arrastrado que producen el sonido te que te que pero esto suena como un tren que se aproxima así que es complicado saber cuándo está cerca enojada y vengativa persigue a quienes esperan ahí por mucho tiempo si crees que puedes huir de ella malas noticias es muy rápida antes de revelar nuestro número 1 estas son algunas menciones honoríficas número 1 kuchisake onna la mujer con la boca cortada esta es una de las más perturbadoras porque se siente como si ella pudiera estar caminando junto a ti y nunca lo sabrías la historia data del periodo edo quien alguna vez fuera una mujer hermosa quedó desfigurada cuando su boca fue rajada de oreja a oreja tradicionalmente se cubre la cara con una bufanda o un cubrebocas es un espíritu vengativo que detiene a sus víctimas para preguntarles si creen que es hermosa si responde que no les muestra su boca y luego les corta la cara con unas tijeras o espera que se vayan a su casa para matarlos brutalmente si dicen que sí ella grita y qué tal ahora y les corta la cara de cualquier manera para escapar di más o menos y corre estás de acuerdo con nuestras elecciones daré un vistazo a estos otros vídeos de watchmojo español y suscríbete para más contenido todos los días